¡Singaki no Gyojin! Recientemente se acaba de estrenar un nuevo capítulo de Shingaki no Gyojin temporada 4 parte 2, siendo ya el capítulo número 9 de esta última temporada. Este nuevo episodio nos presenta por fin la gran conclusión de la batalla por el barco y la nave, sino que no solo vimos el final de unos personajes, sino también la nueva transformación de Falco en su titán, el cual tiene un aspecto diferente a los anteriores mandíbulas, por lo cual aquí veremos qué pasó en este capítulo, y claro hablar del titán de Falco. Dicho eso, ahora sí hay para agua de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero para empezar hay que hablar de Falco, el cual tuvo una aparición por todo lo alto en este nuevo capítulo, y es que al ver cómo todos sus amigos estaban luchando para proteger el barco, recuerda que ahora él es un titán cambiante, ya que el comercial Galear obtuvo el poder del titán mandíbula, así que de manera desesperada intenta transformarse, haciéndose una herida pero claro él no sabe cómo hacerlo, ya que él nunca se había transformado en un titán cambiante, así que luego de unos minutos recién se puede transformar en titán, puesto que no solo tiene una herida, sino que también una gran motivación para poder convertirse en titán, siendo así que sale un nuevo titán que es totalmente diferente al que vimos de Galear e Ymir, este tiene un aspecto más de pájaro y además está cubierto de pelo, algo que no tenía las anteriores transformaciones de los mandíbula, sin duda tiene un aspecto muy imponente y más cuando está en su modo descontrolado, ya que era de esperarse que Falco no pueda controlar a su titán, tal cual como pasó con Eren cuando se transformó por primera vez, pero claro Falco recibió la ayuda inmediata de su comandante, para que este salga de una vez de su titán, seguramente cuando Falco se transforme nuevamente ya no pierda la conciencia, puesto que tuvo su primera experiencia, ahora bien por el lado de todo el capítulo vimos una increíble batalla de la nueva legión de reconocimiento contra los yageristas, sino que por fin después de muchos capítulos al parecer Flush ha sido derrotado, ya que recibe un disparo por parte de Gabi y como vimos cayó al mar, es casi imposible que él siga con vida, pero como es Shingeki no Kyojin puede que ocurra algo inesperado, por el lado de todos los demás vimos que ya están en el barco, y claro están en rumbo a detener a Eren, pero antes necesitan reparar la avioneta para poder bajar por el aire, en cuanto a los dos sacrificios importantes vimos que Shadik y Maga dieron su vida para que los yageristas no persigan a los protagonistas, siendo así que de momento no hay nadie que pueda pararlos, una gran escena de despedida para estos dos personajes, Maga tuvo su redención y Shadik se siente feliz por haber ayudado a sus antiguos alumnos, ahora si pasemos con la escena post-creditos, y es que después de Lending tenemos que todos los personajes están en el barco, camino a reparar la avioneta, pero Hanji comunica que a pesar de que puedan reparar esta máquina, todo Marley y Liberio quedarán destruidos por culpa del retumbar, así que todo lo que hacen es para evitar que el mundo sea destruido, y claro Ani quien es la más afectada quiere saber si Mikasa le va a dejar matar a Eren, ya que si no quiere reaccionar con palabras entonces tendrán que matarlo, y claro Mikasa no le responde a esta pregunta, ya que sigue dudando de sus acciones, siendo de esta manera que se termina el capítulo número 11, sin duda un episodio muy intenso donde tenemos grandes escenas de batalla, y claro dos despedidas muy importantes, ahora solo queda esperar a ver el último capítulo de este anime, claramente faltan más capítulos para ver toda la historia, así que será de ver con qué cosas nos van a sorprender, ya que Eren aparece en el próximo episodio, deja en la caja de comentarios que te pareció este nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin temporada 4 parte 2, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video.